Hola, me llamo Jezabel Martínez y os voy a hablar de las cuerdas Daddario Helicore. En un principio estas cuerdas no están pensadas para violín eléctrico, pero me encanta experimentar y buscaba un sonido cálido que a veces los instrumentos eléctricos no tienen. Por eso me animé a probar las cuerdas Daddario Helicore en mi violín eléctrico. Según las salas, los distintos tipos de salas y distintos tipos de técnico, si no ecualizan bien tu instrumento puede sonar un poco estridente, sobre todo en agudos, y las cuerdas Helicore lo contrarrestan bastante. Tiene un sólido muy potente, muy cálido, muy dinámico, muy flexible y muy versátil, lo que sirve para utilizarla con cualquier tipo de géneros. Yo la utilizo con mi banda Kinia en música celta, pero también he tocado con ellas acompañando a grupos de pop, de rock, de metal... Vamos, que sirve para todo y son fantásticas. La verdad es que me encantan y no voy a dejar de utilizarlas en el violín eléctrico. Lo que más os va a gustar es su excelente calidad-precio, que las hace muy asequibles y las podéis utilizar tanto estudiantes como profesionales. Estas cuerdas son un poco más finas que las habituales, lo que le da una versatilidad y una facilidad de uso y de digitación bastante buena. Tienen un núcleo de acero multitrenzado que les da ese sonido tan característico y sobre todo esa facilidad que tienen de no desafinarse. Son súper estables, no se desafinan apenas y eso se agradece muchísimo, sobre todo en directo, porque con los cambios de temperatura, el tiempo que estás tocando normalmente suele haber desafines, desajustes y tienes que estar afinando continuamente canción tras canción. En este caso no, apenas hay que afinar un par de veces en todo el concierto y eso en conciertos con mucho cambio de temperatura, de iluminación y demás. En el día a día no se desafinan en ensayos nada y la verdad que son una gozada y una maravilla. ¡Gracias!